Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Si pudiéramos cargar la presentación de alturas. Ya. Les quiero contar un poco los avances que tenemos en alturas minerales respecto de nuestros proyectos de exploración. Como ustedes saben, pasamos por un periodo difícil en el mercado internacional. El esfuerzo de las empresas junior que mantienen proyectos de exploración por mantener y aumentar el valor de mercado de las empresas se hace complicado. Lo que más importa en estos momentos es que las empresas tengan buenos activos, es decir, buenos proyectos que permitan avanzar hacia el futuro y asegurar que vamos a, al final, dar un beneficio importante para nuestros accionistas. Esta es la situación de la empresa en el momento. Tenemos casi 126 millones de acciones emitidas, 6.3 millones de opciones que en general están atribuidas a funcionarios, y los directores de la empresa. No tenemos warrants pendientes. La dilución total llegaría a 132 millones de acciones. Tenemos un precio en el mercado al día de hoy de 6 centavos por acción. Y eso nos da una capitalización de mercado de 7.5 millones de dólares. Sobre esto debo comentar y van a ver ustedes. Hay una tremenda subvaluación de la empresa, como está ocurriendo a todas las empresas junior. Nuestra posición de caja, según los estados financieros, a fines de septiembre del 2012, es de 1.9 millones de dólares. Y pueden ver nuestros principales accionistas. Entre los funcionarios y los directores tenemos el 3%. Barrex tiene el 8.8% de la empresa. Sprott, 3.2% y McKinsey, 1.9%. Ambos son instituciones de inversión, fondos de inversión muy sólidos en Canadá. No voy a entrar en detalles acerca de la gerencia y los directores. Creo que son conocidos por ustedes. En general, tenemos una suma de mucha experiencia, mucha solvencia en el manejo de empresas mineras y empresas de exploración. Y tenemos un récord importante de éxito demostrado en el pasado. Lo que sí es importante discutir es cuál es nuestra estrategia. Necesitamos que nuestros accionistas y el mercado en general entiendan hacia dónde nos estamos dirigiendo. Alturas, en los últimos años, ha logrado una presencia bastante consolidada y de mucho valor en Perú y en Chile en su búsqueda de proyectos de clase mundial. Desde un comienzo, desde que fue fundado, Alturas apuntó a encontrar yacimientos grandes. La intención es que un descubrimiento en alguno de estos proyectos significaría una ganancia para nuestros accionistas muy significativa. Nosotros, además, nos hemos preocupado de, en todos los casos, tener proyectos, identificarlos, adquirirlos y explorarlos en zonas donde hay mineralización reconocida en franjas que son, que tienen ya antecedentes en una historia de grandes yacimientos descubiertos dentro de estos territorios. El otro aspecto importantísimo es la relación con las comunidades. Nunca hemos tenido un conflicto con las comunidades. Llevamos relaciones muy sólidas y, sobre todo, positivas, mirando hacia el futuro con las comunidades de nuestro entorno. Tenemos experiencias importantes, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Guaquirca, en Apurímac, que es adyacente a nuestro proyecto de Chapichapi-Utupara. Allí hemos logrado establecer una relación con la comunidad que gira alrededor del Plan de Desarrollo Comunal. Nosotros no creemos en pagos a las comunidades, que lo único que significan es un poco de dinero que finalmente lo que les da es un gasto limitado en el beneficio de la comunidad e incluso lo somete a tensiones por las grandes disputas que se generan respecto del uso del dinero. Nosotros hemos logrado convencerlos, y ha tomado tiempo y educación, sobre todo, de que la inversión para el desarrollo dentro de un plan comunal es lo más importante. Y en el caso de Guaquirca, hemos demostrado que con inversiones realmente pequeñas, nosotros hemos invertido en este año un poco menos de 100.000 soles en proyectos de desarrollo dentro del plan comunal, y hemos canalizado a través de esos proyectos inversiones del sector público, de diferentes instancias, del sector público, local, regional, nacional, de más de 9 millones de soles en el distrito de Guaquirca. Eso, indudablemente, ha creado una expectativa enorme en la comunidad en el sentido de que tienen un socio que los puede ayudar y apoyar en canalizar sus necesidades y lograr el financiamiento para resolverlas. También tenemos una política muy clara de sociedades estratégicas. Nosotros somos una empresa que ha logrado un portafolio de proyectos bastante grande, y obviamente no estamos en capacidad financiera de abastecer el trabajo que es requerido por todos estos proyectos, sobre todo por el tamaño de los mismos. De manera que siempre estamos abiertos y con una política de contacto permanente con empresas mineras importantes y con fondos de inversión que están interesados en nuestros activos y que están dispuestos a poner dinero para seguirlos explorando. Dos ejemplos que son relativamente recientes, que en el último año, son con origen, el grupo origen de China, que tiene nuestro proyecto de Pampa, Colorado. Ellos han pasado por una etapa de trabajo con la comunidad para lograr los permisos, ya lo han conseguido, ya han comenzado los trabajos, ya están aplicando o presentando su solicitud para la primera campaña de perforación y su objetivo es extraer el mineral de hierro que existe en esa zona, lo cual nos va a traer beneficios económicos en altura. El segundo es el proyecto de Jajapaki, que está opcionado con Buenaventura. Aquí también hubo una demora inicial debido a problemas con la alcaldía de Parinacochas, Coracora, que sacó una ordenanza regional declarando ciertas áreas en reserva, lo cual ya fue resuelto en la vía legal y Buenaventura tiene ahora el camino abierto para iniciar la inversión en este proyecto que está asociado con nosotros. Y por supuesto, nosotros tratamos de mantener un liderazgo en la industria, tenemos una presencia notable a nivel local y a nivel internacional, tenemos personas en nuestro directorio y en nuestra gerencia que pueden darle el impulso necesario a nuestros proyectos. Nosotros nos hemos enfocado en Perú y en Chile y si bien es cierto, ustedes están familiarizados con las características de estos dos países, creo que hay algunas cosas que valen la pena destacar. Primero, estamos hablando de dos países que son productores de clase mundial, productores mineros importantísimos que tienen grandes recursos de cobre. Estamos hablando del primer y el segundo productor de cobre a nivel mundial. Juntos, ambos países producen más de 7 millones de toneladas de cobre fino al año. Y lo proyectado para el año 2025 por los gobiernos de ambos países es que los dos países en conjunto van a estar llegando a probablemente 12 millones de toneladas de cobre fino por año. Además de ello, en ambos países existen recursos para seguir manteniendo producciones muy altas de cobre. hay 300 millones de toneladas en los recursos reportados entre ambos países. De manera que esta es la esquina del cobre en el mundo. Y sin duda, tener proyectos en los cinturones mineralizados importantes de estos dos países tiene que ser una estrategia exitosa. Además de ello, el Perú, como ustedes saben, no solo produce cobre, es un gran productor de oro, de plata, de molibdeno, de zinc, de plomo, de estaño y algunos otros metales. Y en ambos casos estamos hablando de países con experiencia minera desde épocas históricas. La economía de estos dos países es muy destacable. El PBI de Perú va a crecer más de 6% este año con una inflación que ahora se sabe va a ser menor de 3%. Las proyecciones en el slide están atrasadas. Y en el año 2013 se proyecta cerca del 6% de crecimiento también con una tasa de inflación de 2.5%. En Chile igualmente 5% en este año y 4 a 5% en el 2013 de crecimiento del PBI y tasas de inflación también similares. Además, existen reglas de inversión claras, estables, regímenes tributarios también competitivos, los gobiernos están comprometidos con la inversión minera, hay un flujo de inversiones creciente en ambos países y en los próximos años se espera alcanzar más de 150 millones de inversión en minería entre los dos países. Además, ambos países son destinos importantes de inversión en exploración minera. El Perú ha mantenido una posición en el ranking mundial entre el quinto y el tercer puesto en el mundo. Chile ahora está en el quinto lugar, Perú en el sexto y entre los dos países en el 2011 se invirtieron más de 1.600 millones de dólares en exploración minera según las cifras del Metals Economics Group. Además de ello, aquí en esta parte del mundo se ha logrado establecer un flujo de inversión hacia exploración minera. Ya no dependemos exclusivamente de la inversión internacional sino que también se consiguen fondos para exploración a nivel local en gran parte gracias a la apertura del segmento junior hace ya nueve años aproximadamente en la Bolsa de Valores de Lima a donde se canalizan las inversiones de países como Chile y Colombia y la integración de las bolsas a través del Mila donde van a estar presentes estos tres países Colombia, Perú y Chile y próximamente esperamos que también México nos va a dar mayores posibilidades de financiar proyectos mineros en general y de exploración en particular nuestra estrategia de inversión ahora nos lleva a tener varios proyectos que están avanzando hacia su etapa de perforación que es donde se hacen realmente los descubrimientos de nuevos minerales y algún nuestro proyecto Chapichapi ya ha recibido una primera fase y está camino a una segunda fase de perforación en el caso de Utupara Chapichapi son dos proyectos adyacentes que juntos tienen más de 12.000 hectáreas en los cuales el proyecto de Utupara pertenece a Alturas y el proyecto de Chapichapi pertenece a Minera IRL con Minera IRL hemos juntado estos dos proyectos donde Alturas se ha convertido en el inversionista y se ha comprometido a perforar 15.000 metros en el proyecto de Chapichapi para obtener 80% del conjunto hay que decir que Utupara ya recibió perforación más de 5.000 metros por parte de Alturas y también tuvimos intersecciones importantes de cobre y Oro y esto ha sido en el año 87-88 2007-2008 perdón y estamos ahora a la espera de avanzar con Chapichapi para después tener una visión ya conjunta de ambos proyectos hacia el futuro en Chapichapi hemos perforado 5.500 metros entre fines del año pasado y comienzos de este año en la actualidad ya tenemos el estudio de impacto ambiental semidetallado en etapa final avanzando hacia su aprobación en un futuro muy próximo con lo cual quedaremos listos para perforar los 10.000 metros o 9.500 metros faltantes a partir de marzo o abril del 2013 cuando cesen las lluvias en la zona andina y después de ello vamos a efectuar un estudio de avance del proyecto un Scoping Study para ver cómo aparecen los recursos y las posibilidades hacia el futuro este estudio también es parte del compromiso que tenemos con Minera IRL Sombrero es un proyecto 100% de alturas ya hemos consolidado la propiedad en esa zona Marilín y Quispe son dos adquisiciones nuevas de este año que hemos logrado en el en el cinturón de Maricunga en norte de Chile un 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 cinturón altamente mineralizado como vamos a ver más adelante Oaxoto es un proyecto que tenemos casi desde el comienzo pasó por varias etapas inicialmente teníamos un joint venture con TEC durante el inicio de la crisis en el año 2009 TEC redujo sus inversiones en exploración y nosotros pudimos consolidar la propiedad y tener el 95% de la misma y un contrato con Comaxa que es dueño de una propiedad pequeña dentro del bloque que finalmente ya llegó el momento en que nosotros hemos ejercido la opción por ese 5% estamos en la actualidad discutiendo los términos del contrato de transferencia de ese 5% hacia alturas con lo cual vamos a tener el 100% de Oaxoto en el futuro muy próximo y finalmente el proyecto de la Corina que también está en Chile lo adquirimos en el 2010 allí hemos hecho una etapa de exploración y actualmente estamos evaluando el proyecto para seguir invirtiendo en más perforación en el futuro el uso de socios estratégicos reitero es una estrategia que estamos usando ustedes ven tenemos allí arriba son siete proyectos que necesitan fuerte inversión porque son áreas grandes y por lo tanto vamos a buscar la mejor manera de financiarlo y el tener un proyecto diversificado con alta calidad sin duda reduce el riesgo y aumenta las probabilidades de éxito en el descubrimiento de un yacimiento mineral importante este diagrama nos muestra las las propiedades que tenemos en general en un mapa de Perú la mayor cantidad de proyectos avanzados los tenemos en la zona sur y en Chile estamos cerca de la serena y en la franja de pórfidos y cerca de copiapó en la franja de maricunga este este diagrama nos muestra el avance de los proyectos chapichapi es nuestro proyecto emblemático en el cual estamos poniendo en el momento todo nuestro foco y todo nuestro esfuerzo y además de eso para el futuro esto va a conformar un proyecto conjunto con Utupara además tenemos para trabajos próximos Sombrero Marilín Quispe como los proyectos más importantes y no hay que olvidar Guajoto que es un proyecto muy interesante que está captando el interés de empresas mineras grandes y que en el futuro también creo que nos va a dar muchas buenas noticias nueve propiedades en Perú tres en Chile un total de 27.000 hectáreas de terrenos de exploración en total y hablando de chapichapi Utupara y hablando de Sombrero quiero darles primero la ubicación desde el punto de vista estratégico de estos proyectos nosotros estamos disculpen nosotros estamos en la franja que se extiende en el sureste del Perú desde la región de Cusco hasta la región de Apurímac y llega hasta Ayacucho esta franja aquí pueden ver los yacimientos que ya han sido definidos que tienen recursos en la franja y muchos más proyectos de exploración que existen actualmente es uno de los cinturones emergentes en el Perú de mayor importancia en esta franja la producción de metales es de 100.000 toneladas de cobre fino por año en la actualidad y lo que se espera en los próximos pocos años estamos hablando de 3, 4 años es que esté produciendo 800.000 toneladas de cobre fino comparado con la producción actual del Perú de 1.2 millones de toneladas les puede dar una idea de la importancia que está adquiriendo esta franja Antapacay ya inició su producción y las bambas está camino a hacerlo y todos los demás proyectos están ya en sus etapas de estudios de factibilidad estudios de impacto ambiental avanzando hacia una producción en el futuro cercano los yacimientos minerales en esta franja ocurren fundamentalmente en bloques en clusters aquí tenemos este cluster que es conocido el de Tintaya con Antapacay Corocohuaico Quechua aquí tenemos el cluster de Antabamba de las bambas perdón y aquí tenemos el cluster de Antabamba en este cluster de Antabamba es donde nosotros tenemos nuestro proyecto Utupara Chapichapi donde también están los chancas de Southern que ya tiene un recurso y está en estudio de factibilidad está el proyecto Antilla de Panoro que también tiene un recurso y está avanzando el proyecto de Trapiche que es de una aventura que tiene cerca de 500 millones de toneladas con 0.5% de cobre y sigue en exploración intensa y hay además otras empresas explorando en esta zona esta franja que se creía terminaba más o menos a esta altura en realidad se extiende hacia el noroeste luego de una cobertura potente de volcánicos que oculta la mineralización más profunda nosotros hemos adquirido hace algunos pocos años un proyecto en la zona de Ayacucho que se llama Sombrero que tiene la misma geología y el mismo tipo de mineralización que tienen los proyectos en el resto de esta franja hay que destacar que esta franja es en realidad la continuación hacia el norte noroeste de la franja de porfidos del norte de Chile la diferencia es que en esta zona del Perú la existencia de importantes secuencias de calizas da la oportunidad de encontrar no solo mineralización del tipo porfido sino además también mineralización de SCARM la ventaja de la mineralización de SCARM es que por lo regular tiene leyes más altas y muchos de los SCARM no todos algunos están en otra ubicación pero muchos de ellos están en las partes altas de estos sistemas por lo tanto constituyen el material que se puede minar al inicio de los proyectos con lo cual sin duda le da una potencialidad financiera mayor a los proyectos que empiezan con mineral de más alta ley ¿Por qué nosotros estamos enfocados en estos proyectos grandes? Este es un diagrama geológico disculpen si es demasiado técnico pero quiero que ustedes entiendan la lógica que hay detrás de nuestra estrategia de exploración más del 85% de las reservas de cobre oro y polimetálicas en el Perú están vinculadas a sistemas que se relacionan con centros magmáticos del tipo porfido como este que está acá son columnas magmáticas que ascienden a través de la corteza terrestre y se van convirtiendo pasando por sistemas de porfido y llegando hasta sistemas epitermales vinculados a estos sistemas magmáticos es que tenemos los principales tipos de yacimientos en el Perú los porfidos en primer lugar que en nuestro caso nos da la presencia de tres de nuestros proyectos Utupara Sombrero y Chapichapi en el caso de Chapichapi y de Sombrero nosotros tenemos scans que están al contacto con estos porfidos y en el caso de Chapichapi incluso tenemos mineralización que va más allá más lejos del mismo contacto y se produce mineralización de reemplazamiento de oro en sedimentos en yacimientos que ya se han hecho frecuentes en el Perú las areniscas contienen contenidos de oro como por ejemplo es el caso de la arena en el norte que es operado por Río Alto y allí tenemos también en Chapichapi ese potencial más arriba llegamos a los sistemas epitermales aquí es donde ocurren los grandes yacimientos como el caso de Yanacocha Pierina Alto Chicama o Lagunas Norte y también hacia los bordes de estas zonas de yacimientos epitermales se producen reemplazamientos en los mismos volcánicos o también en calizas si es que se encuentran en esa zona en el caso de Guajoto nosotros estamos en este ambiente tenemos una zona epitermal con alteración intensa cubriendo un área de un kilómetro cuadrado y con anomalías de oro en superficie y tenemos la mineralización de zinc que en este caso está acompañada de tierras raras algo de cobre y de oro en los volcánicos que están adyacentes o son parte digamos de este centro volcánico ese es un potencial muy interesante además de ello en el Perú muchos de los polimetálicos están vinculados a estos intrusivos y aquí es donde proviene la mayor cantidad de producción minera que sale del centro del Perú ¿cómo podemos saber o tener una idea de cuál puede ser el valor potencial de estos descubrimientos? nosotros lo que tenemos que hacer es referirnos a eventos en el mercado lo más frecuente lo más reciente en la franja de Apurímac son la venta de los proyectos de Hakira y de Constancia que fueron comprados por First Quantum y Hat Bay hace como año y medio a valores de 450 millones de dólares en el caso de Hakira y de 520 millones en el caso de Constancia estos son proyectos grandes que requieren además inversiones grandes y los gastos de capital requeridos están aquí en la parte baja ustedes pueden ver las bambas 4200 millones en Antapacay casi 1500 millones de dólares los chancas 1300 millones de dólares quechua cerca de 1000 millones de dólares esos son los niveles de inversión que se requieren para operar estos grandes yacimientos y esto les da pues una idea de la magnitud de de estos depósitos minerales y del valor que estos pueden tener en el en el caso de Chapichapi nosotros hemos logrado documentar de manera sistemática gran una gran anomalía de cobre y de oro que está mostrada aquí en estas dos láminas que llegan a tener una dimensión de 4 kilómetros y medio por 2 kilómetros y medio la mineralización de cobre y de oro aflora en superficie estos son óxidos de cobre aquí tenemos trincheras que hemos excavado en estos en estos afloramientos que nos han dado valores importantes como 18 metros con 1.6% de cobre y 2.8 gramos por tonelada de oro esta otra esta otra es 18 metros con 12.7% de cobre y 0.13 gramos por tonelada de oro obviamente estamos hablando de mineralización de cobre oxidado que genera un incremento de la ley cuando uno llega a la zona de sulfuro las leyes no serán tan altas pero esto es un indicio bastante claro de la importancia que puede tener y también tenemos valores de oro en superficie en las areniscas lo cual hemos podido comprobar posteriormente en la perforación tanto esta mineralización de oro como la mineralización de cobre en los scans y en el pórfido correspondiendo a estas mismas zonas con anomalías geoquímicas nosotros tenemos también anomalías geofísicas muy extensas que confirman la importancia de este sistema tanto en levantamientos de magnetometría como en levantamientos de IP y de resistividad basados en esta información nosotros hemos perforado en la zona de Chapichapi los taladros ejecutados en el 2000 desde fines del 2011 y parte del 2012 están en los puntos rojos y ustedes pueden ver que estos sondajes se concentraron principalmente en la zona sur hacia la zona norte teníamos durante la ejecución de esta campaña de perforación algunos retos que todavía nos costó vencer con zonas de familias que que se resistían a la construcción de accesos hacia esa zona de allá y además dificultades de carácter topográfico porque es una zona muy accidentada actualmente ya tenemos el acceso asegurado y ya podemos perforar en el norte y es lo que vamos a hacer y hemos planeado todas estas zonas de perforación que están marcadas por los cuadrados amarillos donde vamos a tener con los cuales vamos a tener ya un control geológico muy claro de todas las manifestaciones de mineralización que encontramos en superficie en esta parte del yacimiento en la zona sur hemos tenido resultados buenos con los sondajes marcados por los círculos en rojo y el paso siguiente es hacer una una campaña de perforación en malla queremos lograr un espaciamiento de 200 metros entre sondajes para ello vamos a necesitar perforar aproximadamente 6.000 metros esa va a ser una perforación que queremos hacer rápidamente utilizando circulación reversa que además nos reduce un poco los costos y gracias a que la perforación diamantina ya nos dio los criterios geológicos suficientes como para poder utilizar este método de perforación es esta la información que nos va a permitir avanzar con nuestro scoping study una vez que completemos la perforación de esa zona 6.000 metros con circulación reversa es un trabajo que nos puede tomar aproximadamente un par de meses y nos da tiempo para seguir haciendo el scoping study la perforación diamantina probablemente nos tome un par de meses más y vamos a tener que analizarla para definir los siguientes pasos en el proyecto esta sección geológica esquemática nos da una idea de los resultados que hemos obtenido en la primera campaña de perforación donde hemos completado 5.500 metros de perforación diamantina hemos cortado cuerpos de scan como estos que ven a ustedes acá en verde este cuerpo de scan está bien controlado tenemos una zona donde una punta una pequeña punta de este scan aflora y tenemos tres sondajes que han atravesado este cuerpo y allí logramos intersecciones de .57 hasta 1.3 por ciento de cobre equivalente donde estamos contando los valores de cobre de oro que resulta ser importante en este depósito de Chapichapi y de molibdeno en el scan sobre todo en las cercanías del intrusivo llega a tener valores muy altos de hasta 0.2 por ciento de molibdeno según nuestros sondajes que es un valor equivalente a diez veces los valores usuales en un pórfido de cobre también hemos cortado extensiones grandes de pórfido con 150 hasta 200 metros de mineralización continua las leyes aún no han sido suficientes como para decir que tenemos un pórfido económico sin embargo hemos hecho pocos sondajes y creemos que con esta campaña de perforación en maya vamos a poder confirmar zonas con mucha mejor mineralización y lo otro que hemos conseguido es en las periferias del sistema un poco alejado del contacto en zonas de rocas de areniscas hemos conseguido mineralización de oro con leyes entre punto 16 y punto 71 gramos por tonelada de oro equivalente la mineralización es oro plata aquí hemos tenido dos sondajes que han atravesado este tipo de mineralización dos sondajes separados 200 metros y existe una buena correlación y una correlación estratigráfica entre la mineralización de oro de ambos sondajes de modo que nosotros creemos que en el caso de Chapichapi estamos por muy buen camino es necesario perforar más estos sistemas no se contentan con 5.000 ni 10.000 metros de perforación sin duda es un proyecto que va a requerir muchísima más inversión a medida que el éxito vaya coronando nuestros esfuerzos de perforación en el caso de de Maricunga y destaco esto porque son proyectos nuevos nosotros tenemos una franja en el norte de Chile donde hay ya contenidas y reportadas más de 90 millones de onzas de oro y más de 13.000 millones de libras de cobre en una serie de yacimientos que son muy importantes aquí está su ubicación dentro de de la esta región de que tiene como ciudad principal Copiapú nuestros proyectos están al borde occidental de esta franja Quispe y Marilín el cinturón este tiene 150 kilómetros de largo y este los depósitos son fundamentalmente de oro y de cobre con las leyes que vamos a ver y los contenidos que pueden ver acá un modelo generalizado de los yacimientos de esta franja se muestra en este en este slide normalmente aquellos que ocurren en las zonas más altas de esta franja tienen una zona epitermal donde existen algunos cuerpos brechas o estructuras con mineralización de oro que puede llegar a ser de alta ley y luego van gradando hacia la zona de mineralización del tipo pórfido donde la mineralización predominante es en venillas bandeadas son venillas finas bandeadas de muy alta en muy alta densidad y esas son las que caracterizan este tipo de mineralización nosotros nos hemos preocupado como principio estratégico el buscar yacimientos que no estén expuestos en su parte epitermal sino que más bien estén ya en el borde entre en la transición entre la parte epitermal y la parte de pórfido lo que a nosotros nos interesa es el volumen grande de mineralización vinculado al pórfido mismo y es ese el nivel de erosión al cual están vinculados nuestros proyectos Marilín y Quispe qué valor tienen estos proyectos los ejemplos que hemos podido conseguir por ejemplo Cerro Casale el 24% de este proyecto fue vendido por Kinross a Barrick por 474 millones de dólares el proyecto ya estaba en fase de factibilidad en marzo del 2010 Lobo Marte el 100% de este proyecto fue vendido por Tech y Anglo American a través de mantos blancos a Kinross por 250 millones de dólares y una regalía de 1.75 NSR aplicable sobre el 60% de la producción futura esta es una transacción de enero del 2009 la inversión para desarrollar estos proyectos por ser pórfidos y de gran volumen también es alta estamos hablando de 6 mil millones de dólares en el caso de Casale es un proyecto operado por Barrick 650 millones de dólares en el caso de Marte Lobo por Kinross y 300 millones de dólares en el caso de Maricunga que es un poco más pequeño también operado por Kinross estos son entonces el tipo de objetivos que tenemos en esta exploración nuestros planes de exploración y desarrollo están entonces en principio focalizados en el caso de Chapichapi y Utupara porque creemos que allí tenemos potencial geológico importante vamos a perforar 10 mil metros en Chapichapi en el 2013 y luego nos vamos a expandir a zonas donde tenemos mineralización que ya fueron descubiertas en el programa previo y un estudio de avance al terminar la perforación luego vamos a entrar a Sombrero que está en la misma franja como ya les mencioné con el mismo tipo de mineralización allí pensamos hacer una campaña de perforación de por lo menos 1500 metros en el 2014 en Marilín y Quispe ya hemos realizado todos los estudios geológicos y geoquímicos de superficie vamos a hacer unos levantamientos geofísicos y esperamos entrar también en el 2014 en las etapas iniciales de perforación y Guajoto y la Corina van a esperar un poco hasta el año 2015 para seguir avanzando hay que decir que en estos dos proyectos ya hemos perforado y hemos encontrado mineralización en el caso de Guajoto es muy importante una intersección que tenemos de 106 metros con 1.6% de zinc y 0.3% de tierras raras más créditos adicionales de cobre y de oro no hemos perforado aún la zona de oro pero hay un potencial allí para mineralización de zinc la mineralización que es común en la Sierra Central con mantos de varios metros con leyes de hasta 8% de zinc que están incluidos dentro de estos 106 metros que les menciono donde el promedio general viene desde superficie hacia abajo es de 1.6% de zinc lo cual implica no solamente un potencial para estos mantos de alta ley sino además también la posibilidad de un yacimiento de gran volumen con una ley de zinc más baja pero más baja pero estamos viendo que más de 1.5% de zinc lo cual es importante este es un resumen apretado de lo que esperamos gastar como ven el grueso de nuestra inversión va a estar en Chapichapi vamos a hacer algunos trabajos en los demás proyectos pero estamos dejando el principal trabajo en los demás proyectos para el año 2014 para resumir Alturas tiene una serie de ventajas competitivas que quisiera volver a remarcar estamos en zonas muy mineralizadas en cinturones emergentes en Perú y Chile en países favorables para la inversión en zonas con mucho potencial tenemos propiedades que ya están listas para entrar a la etapa de perforación estamos obteniendo resultados positivos en nuestra perforación en Chapichapi mantenemos nuestro equipo mantenemos un equipo con experiencia y con éxitos en el pasado en el pasado tenemos un sistema de permanente identificación de oportunidades de negocios en base a nuestros conocimientos geológicos y también en base a nuestra extensa red de contactos somos muy realistas y muy activos en la búsqueda de socios estratégicos como es el caso de IRL de origen y de Buenaventura estamos recibiendo gran interés de parte de empresas mineras importantes internacionales y de fondos de inversión sobre los activos de alturas de modo que están abiertas las posibilidades de cooperación tenemos además acuerdos de confidencialidad firmados con varias entidades manejamos bastante bien hasta ahora el tema de las comunidades estamos siendo muy creativos estamos canalizando importante inversión pública hacia las comunidades asociadas a nuestros proyectos las empresas junior no tienen fondos como para hacer grandes inversiones en las comunidades de manera que la creatividad y sobre todo el palancamiento de financiamiento de parte de entidades internacionales y de dinero público es la forma más efectiva y beneficiosa para las comunidades de apoyarlas y seguir desarrollando una buena relación eso es todo por ahora les agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan a bien formularme muchas gracias buenos días Juan Salarraiga del periódico mundo minero una pregunta usted habló iniciando su exposición sobre las dificultades que tenían las mineras junior recabando financiamiento cuál es más o menos el panorama actual en el sector junior para levantar financiamiento el principal hay dos riesgos fundamentales uno es que en general las empresas mineras no solamente las juniors empresas mineras en general pero las juniors en particular están subvaluadas eso lo vemos acá en el Perú tenemos juniors en etapas de exploración cuyos precios están bajando a unos pocos centavos por acción eso nos ha afectado a nosotros en particular de manera importante pero también tenemos empresas en producción cuyos valores no llegan a su verdadero a su verdadero potencial y a su verdadero valor de los activos que tiene y la dificultad para encontrar dinero para inversión en proyectos de alto riesgo como son todos los proyectos de exploración en el mundo es cada vez mayor de manera que vamos a tener sin ninguna duda empresas de exploración en dificultades el mercado tiene un comportamiento en general que en épocas como esta se convierte en un comportamiento muy emocional ante las dificultades económicas a nivel global se restringen las inversiones de riesgo se genera toda una aversión a participar en inversiones de riesgo y por lo tanto las acciones de proyectos de esta naturaleza pierden valor al perder valor no se genera una actitud oportunista de los inversionistas de adquirir activos que son buenos con mucho potencial a bajos precios sino que se genera más pánico todavía y las acciones siguen bajando este es un círculo vicioso absolutamente emocional no tiene una racionalidad no hay una valorización real de los fundamentos de las empresas simplemente es una reacción a la situación económica mundial de modo que yo creo que ese es el riesgo principal en estas condiciones lo importante de las empresas como como alturas que están en exploración la reacción debe ser primero que nada cuidar estrictamente el gasto solo gastar aquello que se puede financiar para no poner en riesgo la estabilidad de la empresa con la clara conciencia de que estas crisis siempre tienen un fin y cuando termina el ciclo negativo del mercado la demanda por este tipo de acciones crece de manera sustancial se disparan de manera notable el dinero fluye y las acciones suben de valor proteger el valor de nuestros accionistas implica eso implica tener cuidado con el dinero buscar el financiamiento de manera persistente con con inversionistas de largo plazo que estén dispuestos a adquirir activos a precios muy por debajo de su valor y que están dispuestos a esperar lo que sea necesario un año o dos años hasta que este valor sea reconocido de forma general por el mercado y ir invirtiendo en los proyectos más importantes y siempre mantener su posición porque lo que lo que vale más en estas empresas es el mantener su equipo humano que puede llevar la empresa por buen camino hacia el futuro y mantener sus activos más importantes porque esos tendrán un valor futuro multiplicado varias veces en cuanto el mercado salga de esta crisis generalizada no te escucho muy bien si me tiene un micro por favor acá adelante en la mesa gracias gracias este si tú dices de que al turman y de estar que el invertir en exploración es cada día más difícil en consecuencia se elevan las acciones de las empresas de explotación ahora hay que ver de qué es lo que se está explotando qué es lo que se está produciendo y cuál es la demanda que se va a tener en el mercado de producto en explotación y cuándo se van a requerir sustituir o tener nuevo material para poder reemplazar sustituir o en su defecto generar nuevas exploraciones esa es una ciclicidad y esa ciclicidad hay más o menos cómo establecer en función a la conducta social mundial es decir en función a cómo están las estabilidades gubernamentales las estabilidades políticas por ejemplo el solo hecho de que ya se haya dispuesto el día de hoy que se tengan cuidado con los sirios para el comportamiento de las armas de armas químicas implica que haber todo un movimiento de flotas de la OTAN en el Atlántico Norte ¿no es cierto? Entonces invertir en petroleros en esa zona es que a donde apunto yo es que las situaciones coyunturales son las que van a determinar hacia uno hacia donde debe de invertir ¿cierto? ahora ¿por qué se da la figura de la dificultad para obtener fondos para invertir en exploración? si sabemos que lo que está en explotación en algún momento se va a votar bien nosotros como mineros estamos acostumbrados a los ciclos estamos acostumbrados a ciclos buenos y partes buenas y partes malas del ciclo precios que se elevan y precios que bajan esto es lo tradicional ciclos que podían demorar cuatro o cinco años cinco años con precios altos y otros cinco años con precios bajos y creo que nosotros nos hemos acostumbrado a lo largo de décadas a manejar esos ciclos además durante esos ciclos lo que siempre hemos visto que la industria minera se consolida internamente es decir las grandes empresas aquellas que disponen de la de caja y tienen posibilidad de salir a hacer compras adquieren adquieren proyectos disponibles adquieren proyectos que no están financiados adquieren empresas que tienen estrés financiero etcétera esto esta digamos este comportamiento se ha quebrado con la última crisis global que comienza en el 2008 porque las empresas grandes de la industria minera también sufrieron con la crisis no salieron de compras no consolidaron es decir generaron la existencia de los proyectos ahí sobreviviendo un poco sin avanzar y sin lograr el financiamiento eso ha permitido ha abierto las puertas a los fondos de inversión que ahora tienen una tendencia a adquirir activos mineros no son empresas mineras buscan contratar gerencias especializadas y luego invierten en adquirir proyectos que pueden manejar empezaron con proyectos avanzados ahora ya están adquiriendo proyectos de exploración entonces la industria no ha hecho por sí misma la consolidación la consolidación podría estar viniendo del lado externo pero además de eso un cambio importante es que esta ha sido una crisis económica global importantísima cuya duración todavía no se sabe cuánto va a durar los pronósticos en este momento para comenzar a salir nuevamente de la crisis sabemos que están hablando de dos años algunos hablan de hasta tres años sin embargo lo que no ha sucedido es un decrecimiento de la demanda de metales y no solamente de metales como el oro donde existe un refugio financiero y especulación el oro y la plata que va acompañándolo sino también de los metales base excepto el zinc el zinc todavía no despega en sus precios pero los demás metales están costando varias veces el valor que tenían este hace ocho años recuerden que alrededor del año este hasta el año dos mil dos dos mil tres el cobre valía apenas sesenta y cinco setenta centavos la libra y ahora estamos hablando de tres tres dólares y medio una cosa una cosa espectacular o sea crisis económica ausencia de capitales gran demanda de metales precios altos de los metales pero mucho miedo por invertir y cuando la gente tiene miedo por invertir se va a lo seguro y lo que hacen es poner este eh eh su dinero en inversiones de muy bajo riesgo o sin riesgo pero también sin ganancia o sea el dinero estancado en general en el mercado uno puede esperar que los inversionistas tengan ese dinero estancado sin ganar sin hacer ganancias un año dos años pero después de eso yo estoy seguro que el pánico va a ser todo lo contrario el pánico va a ser ¿qué está pasando con mi dinero? la inflación se está comiendo mi capital y van a tener que salir a invertir primero salen a invertir sin duda en cosas que son de menos riesgo buscando ganancias que estén apenas por encima de la inflación pero pronto van a salir a buscar nuevamente aquello que les da la ganancia grande seguramente no van a poner 100% de sus fondos en exploración minera van a poner probablemente el 1 el 2 o el 5% de sus inversiones en exploración minera pero eso es suficiente para alimentar todo el dinero de exploración que se necesita en el mundo que en el año 2011 fueron 18 mil millones de dólares al Perú llegaron 730 millones de dólares de inversión a pesar de la crisis ese dinero va a existir y va a existir de todas maneras entonces por eso es que yo repito esto es cíclico esto es temporal esto es una crisis que nos afecta y puede dejar muertos y heridos en el camino pero justamente las empresas que tienen los mejores activos y que manejan su dinero de manera cautelosa y no hacen inversiones excesivas en las etapas o inversiones no financiadas en estas etapas son las que van a tener el favoritismo del mercado apenas esta etapa difícil termine ahora yo repetí que quienes tienen bajas sus acciones son todas las empresas mineras es impresionante ver las grandes empresas mineras del mundo con valores 30% a veces hasta 40% por debajo de su verdadero valor referido a sus niveles de producción y a los activos y a las reservas que tienen en el Perú esto es crítico nosotros no nos damos cuenta mucho ahora porque tenemos muchos proyectos de cobre que están en desarrollo nuestra producción de cobre va a subir de 1.2 millones a 3.5 millones de toneladas de cobre fino en poco tiempo en 3 años 4 años y hacia el 2025 probablemente estemos por encima de las 5 y hasta las 6 millones de toneladas de cobre fino entonces nosotros creemos no pues si en el Perú la inversión minera continúa si señores pero por ejemplo que pasa con el oro el oro no está aumentando la producción ya hemos bajado de los 6 millones de onzas ya estamos en 5 millones y medio de onzas de oro por año y cuánto tiempo podremos mantener realmente esa producción es algo que yo ya en varias ocasiones he advertido es un riesgo bien grande reemplazar 5 millones y medio de onzas de oro por año a través de exploración no es fácil es como encontrar un Pierina cada año y eso sabemos nosotros que no necesariamente se da sobre todo si no hay inversión en exploración en exploración que no hay